Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a casa, bienvenidos a nuestra cocina. Acá lo que vamos a hacer es salsa de pizza, pero en un minuto. Lo que hace es que este trabric, que es la cajita de cartón donde viene el tomate que compras, o una lata, lo que vos quieras, si ya viene procesado mejor, si no directamente, si vienen con el tomate perita, lo picas o lo licuas después. Orégano, sal y pimienta. En realidad, nada más. Así se hacen las pizzerías. No se le coloca nada más que esto y siempre se trabaja en crudo, no se cocina esta salsa. Se coloca sobre la prepisa o sobre la masa, como lo está diciendo ahora, y va al horno. Si le coloco cebolla, cebolla verde o zanahoria, remolacha, le podés poner lo que vos quieras. El chef en la cocina sos vos, pero si un cliente nos pide una margarita con mozarella y tomate y no le gusta la cebolla, me metí en un problema. Así que bueno, practicála, la podés frizar dos días en la heladera y si no, la frizás para usar el momento que vos quieras. Te mando un abrazo grande, disfrútalo y que tengas muy, pero muy buena vida.